muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, señoras señores, los sobrevivientes de una radio, transmitiendo desde la ciudad más grande del planeta, la ciudad gris y metálica, la ciudad de México, gracias por estar con nosotros en este lunes, lunes de lucha libre, la verdad que tenemos un programa especial para todos ustedes, rápidamente, antes de saludar a nuestra invitada, mi compañero, el señor Río del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Bien, gracias, mi querido Amaro, por esa presentación, gracias a todos los que ya se están empezando a conectar, los invitamos a que compartan esta transmisión para llegar a más personas, y muy contento en este día, en este lunes de lucha libre, porque tenemos la primera luchadora que nos acompaña, que tenemos el honor de que esté con nosotros, y pues bueno, mi querido Amaro, por eso estoy más que contento. ¿Cómo no? La princesa Sugei está con nosotros, señoras y señores, desde, bueno, ella está en México, pero es de Monterrey, Nuevo León, le mandamos un saludo y le agradecemos que esté mucho con nosotros. ¿Cómo estás, Sugei? Qué gusto verte. Muchas gracias, pues muy bien, contento de estar aquí con ustedes, y este, para mí es un orgullo ser la la primera mujer en este importante este entrevista, ¿No? Sí, 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 es lo que hemos platicado, hemos tenido muchos luchadores, por supuesto, pero la verdad yo sí me preguntaba, ¿Cuándo vamos a tener una mujer? ¿Cuándo va a llegar ese momento? Sí, porque la verdad es que yo he visto a ustedes igual, yo creo que son más tremendas que los hombres, ¿No? En el ring. Sí, yo creo que eso es lo que ha exatado el machismo en general en el deporte, que nosotros también nos comportemos así, que vean que no nada más es un deporte de macho, sino que siendo mujeres, pues también tenemos ese tipo de cualidades, ¿No? A lo mejor no de igual forma en elasticidad o en fuerza, ¿No? En eso no se discute, pero pues lo podemos hacer de esa manera como tú lo mencionas, ¿No? dándonos fuerte y de esa manera llamar la atención de la afición. Claro. Oye, Sujet, ¿Por qué te dicen la casa canadienses? Es que mira, en la ciudad de Monterrey, yo empecé hace años una rivalidad con Dark Angel, y pues la la afición la aceptó bastante bien y pues se dio el duelo de máscara contra máscara. Fue una lucha que duró más de 45 minutos, sangre y de todo, ¿No? Defendiendo una máscara como tal, y pues de como todos saben, pues yo fui quien le quitó la 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 máscara a Dark Angel en la ciudad de Monterrey. Posteriormente tengo una lucha con Godes en la Arena México, eran un martes popular, no sé si recuerdan antes que se hacían mucho los martes populares, entonces este pues ahí también obviamente salí triunfadora y de ahí salió el mote de la casa canadiense, ¿No? Porque ya ya tenía dos máscaras importantes de canadienses, ¿No? Yo creo que nada más me quedé con las ganitas de enfrentar a una canadiense muy famosa que ya no está aquí como es la la Monster, ¿No? Claro, claro, si pudieras, si le cantabas a un tío, ¿No? ¿Qué le decías? Sí, claro que sí, yo creo que era una luchadora de respeto, yo llegué a verla después nada más solamente por televisión y y daba miedo, ¿No? Daba miedo la señora, la la cómo se veía, los castigos, su altura, su peso, dije, pero pues no importa, ¿No? Para eso estamos aquí, y pues desafortunadamente falleció, y pues ya ese sueño se fue, se vio truncado. Claro, por supuesto, oye mi querido Leo, ¿Cómo ves, Sujei, que bueno, viene de Monterrey, Nuevo León, ella fue apadrinada por el querubín, por Héctor Garza, ¿Qué le aprendiste al querubín, Sujei? No, bastante, la verdad siempre me dio, siempre tenía muy buena vibra, muy buenos consejos, tenía este cada que luchaba, y a él le tocaba estar en en la arena México siempre, paisana estuvo bien, o por decir un pequeño detalle, esto se vería mejor así, oye se te vio, viene este movimiento, yo creo que siempre tuve palabras importantes de Héctor Garza en cuestión de de mi desempeño arriba de un ring, y pues yo creo que eso eso también es muy motivante, ¿No? Que te para sobresalir, y más de las personas de quién fue, ¿No? Independientemente de que haya sido mi padrino, fue una estrella de la lucha libre a nivel mundial, digámoslo así, fue Héctor Garza, un excelente luchador que hizo historia en la arena México, entonces, ¿Cómo no vas a aceptar las críticas constructivas como las críticas negativas, ¿No? Digámoslo así. Claro, creo, Leo. No, la verdad es que tienes un, una, una muy buena enseñanza por parte de todos tus maestros, ¿No? Porque no solamente fue él, fueron varios los que estuvieron contigo enseñándote varias técnicas, modalidades de lucha y demás, pero yo te quiero preguntar algo, mi querida Suhey, ¿Qué es el primer, o cuál es el primer obstáculo en el que se enfrenta una mujer al querer ser luchadora? Pues mira, en mi caso, fue mi familia, este, fue mi familia porque, pues yo ya tenía la mentalidad de querer ser luchadora, ¿No? De, de adolescente, yo vi el deporte de la lucha libre hace ya veinticuatro años y me llamó la atención, ¿No? Yo siempre fui deportista desde muy niña, me gustaba hacer ejercicio hasta el día de hoy, y yo vi luchadoras y me llamó la atención, ¿No? Dije, ay, yo quiero ser luchadora profesional, sin saber tanto de lo, el proceso y todo ese tipo de cosas que tiene la lucha libre. siempre, y cuando mi madre me pregunta, ¿Eh? ¿Qué quieres ser de grande? Y yo le dije, es que quiero ser luchadora, y mi madre me dio un rotundo, ¿No? O sea, ¿Cómo, cómo vas a ser luchadora? Es un deporte muy rudo, muy agresivo, te pueden matar, te pueden lastimar, entonces, este, pues, pues, ¿Ya qué podía decir, ¿No? Pues yo era una adolescente, pero nunca quité de mi mente el querer ser luchadora profesional, hice, hice lo necesario para poder entrenar, me ibas con días de la familia, entrenaba, escondidas, mis equipos los lavaba en la medianoche ya que estuvieran, este, dormidos, entonces, este, pues, valió la pena, ¿No? Yo creo que luchar por tus sueños, como lo era para mí el ser luchadora, yo creo que eso fue lo principal, el principal obstáculo para mí en lo personal. Oye, que, 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 esto, esto está como de película, ¿Eh? O sea, llegabas en la noche, que nadie se diera cuenta, lavabas tu ropa, y al otro día ibas a entrenar igual otra vez, porque es un, es un deporte, la verdad, sí, lo vemos muchas veces en la televisión, vemos ahí como que, ay, este es pura faramaya, y no, si se dan duro, por supuesto, ¿No? Y tienes que ser muy buen atleta y tener muy buena condición para aguantar, pues, los trancazos y volar y todo esto, ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo te fue con tu mami cuando ya de plan un día se dio cuenta en que tú ya estabas luchando? ¿Y qué pasó? ¿Te aplicó la regia o no? No, 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 para nada, al contrario, yo creo que como siempre fui muy disciplinada, tanto en la escuela, como el hacer ejercicio, era una hija portada, este, pues, yo creo que, que no tuvo más opción que, que apoyarme, ¿No? Después de, de año y medio que se enteró, que ya andaba en la lucha, este, pues, tuvo que aceptarlo, ¿No? Afortunadamente, yo practicaba, este, yo jugaba a voleibol, entonces, eso me ayudaba para mis entrenamientos, mi salida, las competencias, y en el voleibol, estando en el voleibol, solamente yo ya, yo llegaba a salir a competencias fueras de Monterrey, entonces, o sea, me ayudó mucho eso para que creyeran que hacía lo mismo cuando estaba en la lucha, nada más que ya le, como le dije yo, cuando yo empecé a debutar, solamente le, pues, obviamente, dije, pues, más, ¿Sabe qué? Voy a, voy a viajar más, voy a ir a Saltillo, voy a ir a, acá, a Laredo, a Reynosa, todo lo que es Tamaulipas, Coahuila, le digo, pero ya a diferencia de que ahora sí me van a pagar, le dije, pues, yo feliz, ¿No? Tratándola de convencer, no, sí, no te preocupes, cuídate, y es que también, este, a veces voy a, voy a, va a haber eventos a lo mejor en la noche, porque, pues, tú sabes que las competiciones son en día, ¿No? Dije, ay, a lo mejor va a ser más tarde, como a las nueve, y, y, pues, voy a llegar un poquito tarde, pero no se asuste, yo voy a estar bien, no se preocupe, ya nos traen, y todo eso, o sea, trataba de, de, de que no se enterara de alguna manera, ya cuando se enteró, porque, pues, ahorita ya, obvias razones, todos ustedes saben que me llamo Subjei, ¿No? Entonces, físicamente, pues, los vecinos, las amigas, y todo eso, también llegaban a decirle a mi madre, pero yo le decía, no, mamá, yo estoy en el boli, este, le decían, oiga, su hija es la luchadora que sale, es que yo la vi, por decir aquel entonces, pues, te dan publicidad en el periódico, ¿No? Es que yo la vi en el periódico, no había tanta difusión como la hay ahorita en redes, televisión, y todo eso, a nivel local, entonces, me le preguntan a mi madre eso, yo le decía que no, y que no, pues, ya hasta que yo no pude ocultarle, y ya me dio el permiso, y me dio su bendición, y me dice, pues, cuídate, no, échale ganas, ten mucho cuidado, porque es mucho, mucho el riesgo, ¿No? Y hasta ahorita, este, pues, la verdad, les da miedo, con lo, con lo que he vivido, y con lo que ha pasado, obviamente, siempre quieren que me retiren, pero saben que es un deporte, pues, el cual me apasiona, el cual me gusta, me hace feliz, y pues, lo aceptan, ¿No? Saben del riesgo, pero aceptan, aceptan que, pues, este, este es mi sueño, esto es lo que me gusta hacer. Qué padre, qué importante mensaje, ¿Eh? Qué importante mensaje. Oye, es que el mensaje es ese, me queda su hate, me queda maro, o sea, nunca, no hay pretextos para no cumplir tu sueño, ¿No? Exacto. Creo que ese fue tu legado, más que tu legado, tu día a día, tu mentalidad, me queda su hate. Exacto, hasta el día de hoy, hasta la fecha, así ha sido, ¿No? Yo creo que he aprendido mucho de la lucha libre, y más en estos últimos tres años, que he pasado accidentes muy graves, tanto en lo deportivo, como el accidente que yo tuve, que estuve a punto de dejar la lucha libre, que estuve a punto de quedar mal, este, físicamente, afortunadamente, esta preparación que tenemos diaria, tanto de lucha, como de gimnasio, como de alimentación, pues me ayudó a pasar ese trago amargo, ¿No? Y luego con lo del COVID, pues otro trago amargo, pero ha aprendido y he valorado todavía más, más lo que es este, este bello deporte de la lucha libre. Yo creo que, como ustedes lo mencionan, son metas que son constantes día a día, y que te vas poniendo, ¿No? En la lucha libre nunca se acaba de, de, de tener metas y de tener sueños, al menos en mi persona. Oye, Sugey, parecía que ya habíamos pasado todo este, esta pesadilla de la pandemia, ya empezaba a haber otra vez lucha, y otra vez se detuvo. Hace rato, antes de iniciar la transmisión, comentabas que, que, que venías precisamente llegando de la Coliseo. Ahí tenemos atrás, ahí tenemos atrás la imagen, inclusive Sugey me dice, ¿A poco estás ahí? Si yo vengo de ahí. Así se ve, así se ve de vacía ahora, ¿No? Pero ¿Qué, qué, qué está pasando ahora? ¿Ya están otra vez activos o nada más están yendo a entrenar? ¿Qué es lo que está pasando? No, de, de alguna manera, este, tenemos los protocolos necesarios para, para poder, este, obviamente, entrenar. Van, se acaso cuatro personas tenemos horarios, hay, hay sanitización, porque yo creo que, que la empresa también es consciente de lo que está sucediendo y también de que nosotros obviamente tenemos que estar preparándonos para, pues, obviamente, eh, recuperar el ritmo que traíamos en su momento, ¿No? ¿Cuántos meses, más de un año duramos sin subirnos a un ring como tal, como un entrenamiento, que tu cuerpo nuevamente se acople al ring, ¿No? Se ve fácil, aunque tengas más de veinte años, pero también tu cuerpo te pide descanso, regresas y todo dolorido, y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, digamos, tenemos como, como un permiso especial, pues, para ese tipo de entrenamientos, y obviamente con, con todas las medidas, este, sanitarias, con todos los protocolos adecuados, y con las, con las personas que tienen que estar en su momento, tienes que pedir el, el, el permiso, ¿No? Para poder, este, pasar a, a, al gimnasio, a poder entrenar. Ok, bueno, pero este año que pasó, mi querida Suhey, el veinte, este, pues, bueno, se suspendió en muchas cosas, creo que se suspendió en bastantes actividades, deportes, actividades de entretenimiento y demás. Este, a ti te sirvió de alguna manera este lapso de descanso? Sí, claro que sí, como, como te comento, ya, eh, un año atrás, este, yo tuve, eh, lo que fue la lesión en mi cerebro, la contusión cerebral, y me ayudó, pues, para descansarlo un poquito más del ajetreo, porque, pues, obviamente, por la parte que es, ustedes han visto que tenemos caídas luego muy fuertes, y el doctor obviamente me dijo, ten cuidado, porque al final de cuentas, la, la lesión o el golpe está en el cerebro, no podemos detectarlo exactamente en donde, pero está el cerebro, obviamente, tiene una memoria que luego, luego, pues, te va, te va a hacer reacción cuando, cuando, pues, se percate de un golpe fuerte o cosas así, ¿no? Entonces, eso me ayudó un poquito más a descansar, a tener, pues, tratar de tener más confianza en mí, ¿no? Porque, pues, imagínate, la lucha libre, son caídas, azotones completamente fuertes, y, si nada más el hecho de que me jalan el cabello, ya tengo un dolor tremendo en, en el área de, de, de mi cabeza, ¿no? Por lo mismo, y eso que es un jalón, imagínate si es una caída más, más fuerte o grave, entonces, sí, sí me ayudó, sí me ayudó bastante a, a, pues, a tratar de recuperarme un poco más de, de esa lesión, y obviamente, pues, a estar con la familia, porque, pues, saben que, que quince años estoy en la Ciudad de México, en los cuales, pues, pocas veces tengo la oportunidad de ir a Monterrey, y estos, es el tiempo de pandemia, pues, me dio esa, esa oportunidad de estar en casa, en Monterrey, con la familia, en tu ciudad, con las comidas, con los amigos, o sea, tratando de, de, o sea, no de igual forma, ¿no? Por la situación, pero, por ejemplo, si sabes que, que si, a, eh, Dios no lo quiera, un familiar pasa algo, está cerca, ¿no? Para verlo, a, difícilmente que de, me dicen ahorita a mí, oye, sabes que estoy enfermo, ¿cómo le hago de, de aquí así hasta allá? Si es un proceso, son horas y todo eso, ¿no? No es lo mismo que estar en tu ciudad, entonces, este, pues, sí, más que nada, en esos aspectos fue lo, 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 lo que a mí me, me ayudó, ¿no? A, este, a, a tratar de sanar, llevar rehabilitaciones, descansar físicamente de, de tantos años de golpes, de lesiones, y, pues, estar en, en, en contacto con mi familia. Ahorita te sientes bien, suje, y te sientes bien físicamente, ¿estás lista para luchar ya? Claro que sí, claro que sí, yo creo que también poco a poco vas agarrando la confianza arriba de un ring, ya que no fue tan fácil, eh, asimilarlo, no es tan fácil, eh, regresar y decir, oye, me jalan el cabello, y ya tengo un dolor inmenso, termino de luchar, y continúa, son, obviamente, voy aprendiendo y conociéndome que son parte de, no son secuelas de, del golpe que ya hubo, poco a poco vas recuperando la confianza, ¿no? Porque, pues, yo creo que sí, de, en base a todo lo que te dicen los doctores, como que sí te mentalizas, o, o te queda como un miedo, o te cohibe, ¿no? Pero poco a poco vas, vas recuperando esas, esa confianza, ¿no? Esa confianza arriba del ring, y esa confianza, pues, obviamente, propia de hacer tus movimientos nuevamente, ¿no? Claro. Exactamente. Oye, eh, hablando de movimientos, y ahorita que mencionabas de la lesión, porque ustedes como luchadores están muy propensos a lesiones, todo el tiempo, no solamente en funciones, o sea, en entrenamiento, en funciones, o sea, todo el tiempo están propensos a lesiones, pero ustedes, eh, así como para los hombres, hay ciertas partes, hay fouls, ¿no? Hay fouls tal cual marcados en el, en el ring. A ustedes, ¿cuáles son las zonas que no les permiten, eh, ¿cuáles son los fouls, se puede decir, para, para las mujeres? Porque hay ciertas zonas que ustedes se respetan como luchadoras del cuerpo. Pues, la verdad, no, o sea, como si tú te percatas, la verdad, no, o sea, nosotros vamos arriba y se nos olvida, obviamente, si hay, obviamente, golpes que te hacen daño, ¿no? Como en el pecho, pero pues, ya tú te puedes cubrir esa área, ¿no? Para que no haya ningún problema, porque a veces te puedes tocar una mujer alta y te da las patadas, digamos, en la cara, algunas que te las pueden dar en la, en la altura del pecho. Entonces, sí, tienes que, tú que enseñarte a cubrir, pues, las áreas, este, para que no te las dañes, pero algo así prohibido como, como el hombre en sí, pues, si te fijas, las mujeres casi no, no pensamos en, en eso, sino en darnos fuerte, convencer a la afición, y, y, pues, estar en el gusto de ellos, ¿no? Ya depende ya de cada uno, y tú se cuela, ¿no? De, de cómo te, que te quieres cuidar o cubrirte, pero, o sea, normalmente, como mujer y sabiendo la rival que tienes, tú te tratas de cubrir el pecho, ¿no? Para que no haya problemas a futuro. Es lo que más, lo comentaba a mi que un momento, porque una luchadora en algún momento me dijo que sí, que ella, ellas y compañeras se cubrían mucho lo que era el pecho y las partes nobles, por decirlo así, o sea, las partes íntimas, era lo que más se cuidaban ellas, por el tema de algún golpe mal dado que pudiese generar alguna otra complicación. Entonces, por eso lo preguntaba, pero, bueno, ahí está, se dan duro, me quedo maro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, yo he visto que se dan con todo. Oye, y hablando de darse con todo, Sugey, ¿tienes, tienes tu pareja? Sí, tengo pareja. ¿Y es luchador igual o no? No, 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 con una es más que suficiente. Oye, ¿y si le aplicas de repente la regia? Cuando se porta mal, nada más. Pero no, la verdad yo creo que en ese aspecto, pues no, trato de llevar mi vida profesional donde es y la personal también de igual forma, ¿no? Era lo que me encantaba de la lucha, de la lucha cuando traía la máscara, ¿no? Que no había ningún problema cuando traía máscara y podía andar en la calle sin ella y nadie me conocía, ¿no? Y ahorita, pues ya es completamente diferente. Claro, esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa, Diego? Porque normalmente a los hombres les pesa mucho la vida profesional de la mujer, ¿no? Exacto. La mujer es más exitosa, que si la mujer gana más, que si la mujer a lo que se dedique, puede ser una ejecutiva, puede ser una directora de una empresa, puede ser una actriz, puede ser una bailarina, en este caso como tú, que eres una luchadora profesional, ¿no es difícil para tu pareja de repente saber que estás ahí tranqueándote y todo y de repente en la estelar te toca ahí ver, no sé, algún luchador que digas, ay, este está guapetón. Pues mira, la verdad yo creo que como siempre he hecho esa pauta de separar lo profesional con lo personal, las personas con las que las relaciones que he tenido siempre han sido fuera del ambiente por lo mismo, ¿no? Porque pues luego se me hace más complicado y todo eso, para mí llevar mi vida y tener una relación fuera de, es mejor que tener alguien ahí adentro por lo mismo, ay, es que tú ya vistes, es que te gustó tal y por decir los físicos de muchos compañeros, cómo están, convives con ellos y pues no, no hay necesidad, yo creo que así aparte disfruto más lo que es la parte de esa, ¿no? De estar con mi pareja y pues aparte ellos disfrutan mucho lo que yo hago, ¿no? Les gusta mucho lo que yo hago, yo creo que he tenido la dicha que las personas, las relaciones que he tenido han admirado a la princesa Suhey y yo pues más, más, mejor para mí, ¿no? Me tienen como reina siempre. Claro. Está muy bien. Oye, hablando precisamente de esto, este, ¿tú qué piensas, Miquela Suhey o qué sientes? ¿Cómo te sentiste? Cuando tenías la máscara tenías cierta fama, pero cuando te quitan la máscara o cuando pierdes la máscara, esta fama incrementa, se queda igual. ¿Tú qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? No, pues yo creo que yo sentí que incrementó más la fama al perder mi máscara, ¿no? Es como, como se dice un refrán en la lucha libre, perdí, pero gané más. O sea, gané más, este, más fama, gané más, más empleo, más, pues más, o sea, en todos los aspectos gané, gané más, este, así sí, mostrando mi rostro. Esa, esa que estamos, eso que estamos viendo atrás de ti es como que, como un cojín, ¿no? Sí, es un cojín de los que, de los productos oficiales que, que tengo en venta. Ok, ahí, ¿dónde, dónde encontramos esa página y qué, y qué vendes ahí, Suhey? ¿Qué hay ahí? Pues mira, es en mi página oficial, tanto de Facebook como en Twitter, en Instagram, todas son igual, Princesa Suhey, CMLL, y pues yo, yo soy quien respondo a, a sus mensajes. De momento, ahorita tengo playeras, diaberitos, máscaras, profesionales que, que me quedan algunas, ¿no? De, de antaño y algunas más recientes, son los productos que tengo ahorita, pero de igual forma, un producto oficial también lo pueden encontrar en la, en la tienda del Consejo Mundial de Lucha Libre, que está ubicada en la, en la entrada principal, ¿no? Hay, yo creo que ahí sí hay mucha de la seguridad de que vienen, están los productos de tu luchador favorito. Sí, y que son los oficiales, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Porque de verdad sí me ha tocado, pues ver aficionados que, que llegan y me dicen, oye, si es que te compré esta máscara profesional, y yo la veo, y obviamente, pues no, o sea, profesional, o sea, le digo, igual la chura es profesional, digo, pero a mí no me la compraste, eso no es mía, de las que yo uso, de las que yo traigo, ¿no? Ay, es que me dijeron que era tuya, que era tu costurero, y bla, 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 o sea, ya los engañan, ¿no? Desafortunadamente, este, engañan a la afición diciéndoles eso, a lo mejor puede ser profesional, pero a lo mejor ellos quieren una luchada por la persona, los engañan diciendo que nos, que nos cosen a nosotros, y se la venden como profesional, o sea, como si fuera de verdad, que es de uno, y eso no es justo, ni para, ni para al aficionado, o sea, que lo estén engañando económicamente, como con el producto, ¿no? Por eso, ahorita, pues nosotros muchos, este, recalcamos ese tipo de cosas, porque es triste ver al aficionado que lo engañan, o sea, es muy triste ver que ellos se acercan y con gusto, yo soy de las que igual no niego el autógrafo, ¿no? Y los entiendo, pero pues me da más tristeza ver al aficionado que se va decepcionado, porque ellos van con gusto y se acercan, oye, es que mira, te compré esta máscara semiprofesional y bla, 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 ¿no? Y entonces, este, ya cuando la ve, le digo, amigo, ¿sabes qué? Mira, la semiprofesional que tú tienes, y las que, la que yo tengo, le digo, ve, nota la diferencia, y ya le pregunto, ¿cuánto te la dieron? Ya me da el costo, le dije, bueno, pues mira, yo la tengo un poquito más barata, y ahí, o sea, ya, ya, ya es este, la verdad, ya es, eso es abuso de las personas, ¿no? El engañar a los aficionados de tal manera. Oye, qué mala onda. No, oye, este, te quería preguntar, Sujet, eh, mejor dicho, te quiero preguntar, tu ídolo de la lucha libre, ¿quién era? Pues mira, en sí, en sí, este, pues se fueron creando ídolos, ¿no? En la lucha libre, me gustaba mucho cómo trabajaba el señor Pierrot en su momento, que era un rudazo, ¿no? Me encantaba, yo creo, verlo, la, su desempeño, y de mujeres, llegué a ver a la señora Lola González, también me llamaba mucho la atención su estilo, su carisma, la gente, la afición, cómo, cómo la aceptaba, ¿no? Yo creo que ellos, podría, podría llamarles ídolos, ¿no? Hay ahorita alguien con quien te falte luchar, que digas, me falta esta luchadora y quiero con ella. Pues mira, la verdad, yo creo que he luchado con grandes luchadoras, ya, ya, este, de nombre, veteranas, novatas, y pues no, no creo que tenga ganas de, de, o que me falte alguna, ¿no? Obviamente hay compañeras nuevas, pero ahorita por, pues por lo que se está viviendo es difícil enfrentarlas, ¿no? El riesgo también es muy constante y es difícil enfrentar a las compañeras que están saliendo nuevas. Yo no tengo ningún problema de enfrentar a luchadoras nuevas, al contrario, siempre me ha gustado seguir aprendiendo y también aprendes mucho desde los rivales, pero no, no, no me he quedado con ganas, ¿no? Como te lo dije, o sea, nada más sería la Monster, pero pues ya ahí, ahora sí que ahí ni cómo, ¿no? Claro. Eso, Kate, nos platicabas que has viajado casi por toda la República Mexicana en diferentes funciones. ¿En algunos otros países has presentado tu, tu, tu lucha libre? Claro que sí, pues es que mira, he ido a Japón, he ido, fui a Centroamérica, fui a Estados Unidos, también una empresa muy importante, ¿no? Este, y no nada más en su momento con, con la, con la WWN, el, el Mae Young, este, sino también en, en luchas por fuera con otras empresas, he estado, he estado viajando, bueno, en su momento viajé con, con ellos, ¿no? Luché esa área y, y pues por eso, pues yo creo que no, no batallé para acoplarme a los, a los estilos, ¿no? Porque pues he ido a Japón, tengo como cinco viajes, he ido a Estados Unidos, en Centroamérica, pues nada más tuve como dos, dos eventos, ¿no? Porque difícilmente hacían allá, entonces, este, pues me acoplo y me gusta, me gusta los estilos de lucha libre que se maneja a nivel mundial. ¿Cuál es el ring extranjero más importante para ustedes en México, Sugei? Yo sé que Japón, lo mencionabas, y lo mencionan todos los luchadores que han estado con nosotros, siempre dicen Japón, es muy importante, porque aparte Japón quiere mucho al luchador mexicano, pero ustedes como luchadores mexicanos, que de las mejores luchas libres del mundo es la mexicana, ¿cuál es otro ring que digas, aquí es muy importante para nosotros luchar? Pues mira, en, en Estados Unidos ahorita ya hay empresas muy importantes, ¿no? Que le dan el valor a la, a la lucha libre, entonces yo creo que, que podría ser, este, una empresa importante de, de Estados Unidos, como la, la de Nexty, a mí me gusta mucho el concepto que manejan en Nexty por, por el valor que le dan a la lucha libre, ¿no? Yo creo que sí, ahí sí, digamos, ya no sé, ya no tuve el placer de, de luchar ahí, pero sí me hubiese, me hubiese gustado pisar ese ring por, por lo que este está manejando actualmente. Ok. Ok. Bueno, puede, puede que más adelante, ¿no? Sugei, o sea, no lo dejemos ahí, ¿no? A saco roto. Sí, claro que sí, yo creo que sí, mientras este, sigamos vigentes, pues las oportunidades van a estar, ¿no? Entonces, ya el tiempo lo dirá. Oye, está padrísimo. Oye, fíjate, estaba viendo, tú eres una mujer, una luchadora, luchadora, aparte también de la vida, porque no solamente en el, en el ring, ¿no? O sea, ¿cómo te divides para ser, pues, hija, para tener entrenamientos, para poder hacer tu vida, pues, tu vida normal debajo del ring? Pues mira, la verdad, yo creo que lo, lo importante es separar el personaje, la fama de, de tu vida personal para poder sobrellevar todo esto, ¿no? Hay muchos que, que se enfocan más en, en, en ser el luchador arriba y abajo y pues, pues ya dejas a un lado la familia, tu gusto personal, conocer, explorar cosas diferentes, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces este, pues te toca viajar a otro país, pero vas por medio de la lucha y dices, pues, bueno, voy, voy a luchar y me tengo que regresar al siguiente día. Ya no conociste su cultura, ya no pudiste conocer ciertas formas, ¿no? Y ya a nivel personal, pues ya vas de vacaciones, ya tienes la oportunidad de conocer su cultura, su alimentación y más cosas, ¿no? Entonces, por eso trato, trato siempre, bueno, más bien, siempre he tratado hasta el día de hoy de separar lo que es, este, mi profesión personal con lo que es personal para poder disfrutar a mi familia, a mis amigos, a mis fans, a, a los compañeros, o sea, para darle gusto a todos en su momento, ¿no? Como lo he dicho, quieres hablar con la princesa de Suhey, pues normalmente es en, en las arenas donde la localizas, que ella está transformada, que ella está en su papel, ya fuera de ahí, pues ya no, ya solamente es Suhey una persona normal, común y corriente, como, como cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ha servido bastante para poder disfrutar esas etapas en, en todos los aspectos. Suhey, mides 1.55. Así es. Normalmente los luchadores, hombres, pues, normalmente vemos que, que, que cuando luchan con alguien más grande, el grande es el que lleva la ventaja, entre comillas, no necesariamente, ¿no? Pero como quien pone más. En el caso de ustedes, las mujeres, ¿importa la estatura o es una ventaja, inclusive, que tú puedas, porque yo decía siempre, ¿no? Decíamos en la escuela, oye, está muy grandote, pues no lo voy a cargar, ¿no? Exacto, exactamente. Y entre más, oye, y entre más grande le caen más fregadazos, ¿no? Y le duele más, ¿no? También el golpe, tienes más espacio para golpearlo, para poder hacer, este, alguna llave, algún golpe, o sea, yo creo que te las ingenias, yo creo que siempre he usado yo, mi mentalidad de más vale maña que fuerza, ¿no? Entonces te prepara, yo creo que a todos los maestros con los que, que he entrenado, les he aprendido pues muchas cosas que me ha ayudado a, a que la altura no sea la importancia, ni la altura, ni los, ni los músculos, ni su fuerza, ni nada de eso, ¿no? Sino el estar ya preparado y el tener ese tipo de conocimientos, pues no, no te fijas en, en la rival como este. ¿Ha sentido miedo, Sugei, alguna vez que, que te hayas subido al ring y que digas ¡Ay, cabrón, esta me va a matar! Pues mira, la verdad, este, en su momento, cuando, cuando era la nazi, la comandante, sí, que era mi debut, yo, yo recién, este, me dio la bienvenida, no tenía mucha experiencia y la vi, ¡ay, me impactó, ¿no? Sí. Me impactó, me impactó, pues, su, 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 su semblante arriba del ring, decía, esto, si me carga ahí, me va a matar, me va a hacer no sé qué, ¿no? O sea, la verdad, pues, yo estaba, recién que, que había debutado, me había tocado, ¿no? Entonces, como que sí, te, te impresionaba. De igual forma, también, en su momento, fue Marta Villalobos, ¿no? Yo nada más la conocía por televisión y ya cuando la tienes enfrente, dices, Dios mío, ayúdame, ahora sí. Es cuando, es cuando luego te, te llega a tu mente a decir, ¿por qué no estudié, verdad? Ah, oye, pero, pero lo has hecho muy bien, Sugeit. Aparte, creo que impones tú también ya en el ring, quien va contra ti, sabe quién eres, sabe la talla de luchadora que eres y creo que también impones, o sea, ya, princesa Sugeit, el nombre tal cual, pesa, o tú no sé cómo lo has notado. Pues mira, la verdad, sí, sí me lo han dicho luego, compañeras, me dicen, es que, la verdad, estando, digamos, aquí, pues, te ves normal, pero arriba del ring, ya te transformas, igual, incluso amistades que tengo, personas allegados que, que me ven, mi propia familia también, mis hermanas o mis cuñadas me han dicho, me dicen, ay, es que de verdad, tú aquí tan tranquila, tan modosita, quién te viera haciendo todo esto, cómo te las agarras, cómo las traes, me dicen, a ti el ring, el ring sagrado de este, pues, te transforma, te cambia, o sea, tienes otro semblante completamente diferente a lo que es, pero ese semblante es porque, pues, a mí me encanta estar arriba de un ring, me apasiona, lo disfruto y por sí solo, ¿no? Por sí solo me sale esa, esa personalidad. Oye, eres, eres del bando de los técnicos, pero, ¿te ha tocado en alguna ocasión, platicabas ahorita de tu vida familiar, las cuñadas, las hermanas, las primas, no sé, las vecinas, que de repente, te den ganas así de bronquearte con una que digas, pues, yo llevo ventaja, porque soy luchadora, ¿no? ¿Te ha tocado? Sí, pero, no, la verdad, soy muy pacífica en ese, en ese aspecto, o sea, obviamente, sí, pues, más me tocaba en la escuela, fíjate, en la escuela, en la escuela, sí era más, en, más peleonera, así de, hasta con los niños me peleaba, ¿no? Me peleaba con los niños, porque lo eran muy abusivos, y yo creo que. Oye, pero a trancasos, a trancasos te agarrabas, a trancasos te agarrabas. Sí, me agarrabas, sí, obviamente, no, no, no golpes así de, de pleitos callejeros o tan fuertes, ¿no? Pero sí, sí golpes de, de que te está agrediendo y te defiendes, ¿no? Y ya los dos a la dirección y por qué se pelearon, o sea, en ese aspecto, porque como así era muy amiguera en la, en la escuela, pues, también tenían niños que, que me defendían, ¿no? Siempre he tenido así personitas que, que allegadas a mí, que, que están ahí, oye, ¿por qué te pones con una mujer? O por qué, ¿qué te hizo, ¿no? Pero tampoco me dejaba, me dejaba también de los niños, porque muchos, obviamente, sí eran muy abusivos, te veían mansita, te veían chiquita, y pues, sí querían abusar, y nunca me ha gustado ni hacer ese tipo de cosas, ni, ni que me lo hicieran en su momento, pero en, en, así, en, en otro aspecto, pues, sí me considero muy, muy tranquila, no me gusta la violencia, digamos, no me gusta ser peleonera, porque me conozco mi carácter y sé que explotó bien rápido, entonces, ahí va a salir, este, mi carácter, y con el conocimiento que tienes, te sale por inercia, o sea, te va a salir por inercia, y pues, te enseñan un poco de todo en la lucha libre, y pues, vas, vas a tener, a lo mejor, este, un remordimiento después, a futuro, si pasa algo que no querías que pasara, entonces, trato de, de controlarme, ¿no? Obviamente, porque me conozco como es, entonces, trato, soy feliz, eh, eh, tranquila, así, en paz. Muy bien. Ay, está, está súper bien, me encanta cómo eres, mi querida Sugeid. Ay, muchas gracias. ¿Tú cómo te describirías, cómo describirías a la princesa Sugeid, arriba en el ring, cómo la describes? No, pues, este, muy aguerrida, la verdad, muy aguerrida, este, muy enfocada en, en su preparación, enfocada en, en sus metas, luchista en querer dejar huella, ¿no? Este, pues, yo creo que, que, pues, pues, más o menos, son esos, esos conceptos que yo tengo de, de la princesa, es que ahorita me la cambia, ¿no? Le dices a la persona, y que, que diga de la princesa, y la verdad, no soy muy analítica de, de, no soy muy analítica, sino, como te digo, ¿no? Me estás con la princesa, y ella sí te puede respetar, no, pues, sí, yo soy así, ¿no? Pero ahorita ya meto a Sugeid normal, y es difícil que le pueda, una, una descripción de, de, de cómo es la, la princesa Sugeid, ¿no? Porque, pues, sí, es muy, es muy, muy diferente. Oye, la Sugeid, al revés ahora, la Sugeid abajo del ring, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta caminar? ¿Qué te gusta hacer? Sí, mira, la verdad, siempre, siempre me ha gustado el baile, desde muy niña, desde muy niña, este, mi mamá, este, yo, me invitaban a las fiestas, y yo iba a los bailes, no, era como los niños normales, de que, por su bolsita, o las cositas que te llegan a las, en las piñatas, el atractivo, la piñata, los dulces, y todo eso. No, yo iba a, a las fiestas, y, pues, muchas veces, se, se ponían la música, y, pues, yo me ponía a bailar así, ahí, ¿no? Con, con los niños, y todo eso. Entonces, desde muy chica, me ha gustado mucho bailar, me gusta cocinar, no, no soy experta en la materia, pero hago el intento, y, pues, sí me han dicho que, que tengo ahí un poco de sazón, ¿no? Sí. Este, y me gusta hacer ejercicio, sobre todo, me gusta, siempre, o sea, independientemente de la lucha, desde muy chica, como unos cinco, seis años, yo empecé a hacer ejercicio, ¿no? Me gusta hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, tratarlo de practicar. Ahorita, pues, obviamente es diferente, pero sí, me encanta, me relaja mucho el, el ir a hacer, digamos, cardio, o el correr arriba del, de, de la arena México, ponerme mis audífonos, eso, eso me, me relaja mucho, me, me, me gusta mucho. Entonces, y viajar, la verdad, me gusta conocer las culturas de, de otros, de otros, tanto países, como otras ciudades de aquí de la República. Oye, mi caso, ¿cuál es tu música favorita? ¿Qué música es la que te motiva a hacer ejercicio? Pues, mira, hacer ejercicio, pues, obviamente, pues, digamos, ahorita la tribalera, la música pop, la que, la que me gusta, así, para, para motivarme a, a, a hacer ejercicio, ¿no? Ese tipo de música de antro, todo eso, ¿no? Para, para, para animarme. Pero en sí, pues, me gusta mucho a mí como lo que es la cumbia norteña, eso sí, la, 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 de la que toca la, la sonora dinamita de ese ritmo, porque es que aquí en México, en la Ciudad de México, pues, dices cumbia y te mandan ángeles azules o ese tipo de, de, de artistas, ¿no? Y a mí me gusta más como que la cumbia de, de las, la cumbia tropical. No, ok, 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 muy bien. Para bailar toda la noche, para estar ahí, ¿no? Eso está bueno. Pues sí, también es una, es una manera de, de hacer este cardio, ¿no? El, el baile. Sí, claro. Y aparte, pues, te, si te gusta el ambiente, la música, pues, la disfrutes bastante. Para conocer chasa, grosona. Exacto. Sí, sí. Y estando aquí, pues, ya, ya te vas familiarizando con lo que es la salsa, ¿no? Que es lo que más bailan aquí. Pues sí, a diferencia, a diferencia de Monterrey, me queda su fake, bueno, ya el cabrito, la carnita asada, todo eso, ¿qué adoptaste ya de la comida chilanga? Chilanga, que digas, ya ves que ya siempre nos están diciendo que si las tortas de, de tamal y las quesadillas nos echan mucha carrilla, ¿no? Las quesadillas de queso, es que las quesadillas son de queso, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre voy a traer un debate que no vamos a salir. Es que les causa, es que les causa, les causa mucho ruido, ¿no? A los norteños de repente que, oye, qué chistoso, ¿no? La quesadilla, ¿de qué? Pues de queso, ¿no? Es que si has ido a algún puesto aquí y les has explicado lo que hay de mucho. Sí, claro que sí, y he probado, este, porque pues te da curiosidad, porque dices, me da una quesadilla, yo siempre, normalmente, siempre veo, pues obviamente antes de regarla, digamos, ¿no? Cuando recién llegué, pues obviamente en Monterrey es algo típico también una quesadilla, normal la puedes hacer con maíz o con harina y así, ¿no? Sí. Pero llego aquí a la Ciudad de México y, pues, no falta, ¿no? Pues vamos por unas quesadillas. Dije, ay, no, pues qué padre, ¿no? Y ya cuando llego, este, oiga, me da una quesadilla y ya la señora que atiende dice, ¿de qué la quiere? Y yo me quedo, ¿cómo que de qué la quiere, no? Si es de queso, es de queso la quesadilla. Le digo, pues, ¿de qué hay? Y ya te empiezan a dar los nombres de lo que tiene. Y le digo, no, pues una de queso, ¿no? Para lo mejor. Sí, sí, porque, o sea, siempre va a ser esa controversia, ¿no? Porque es típico en Monterrey o por el norte que las quesadillas son de queso, no de guisados como lo hacen aquí, ¿no? Y tampoco el tamaño de la tortilla como la manejan aquí a mano. Claro, por supuesto. Si te gusta el tamal, ¿has comido tamal aquí ya? Sí, sí los he probado, pero están más ricos los de Monterrey. Y la verdad, me es difícil aclimatarme en esos aspectos de la alimentación aquí, ¿no? Sí. Ok. Oye, pues... Sí, ajá. Es una de las cuestiones que, bueno, muchos acá es un choque de, pues, no sé, de gastronomía, ¿no? De gustos también, que debemos de ir acoplándonos y que yo creo que ya te acoplaste muy bien después de tanto tiempo de estar acá en la Ciudad de México. Y que lo has hecho muy bien, mi caso, Kate. Pero hablando arriba del ring, rivalidades, ¿con qué tienes? Ahorita como tenemos ahí una rivalidad, si es que estaría con que eso, ¿no? Es un debate. Arriba en el ring, ¿cuáles son tus rivalidades ahorita? ¿Con quién te quieres enfrentar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A quién le quieres romper el récord que lleve o la... ¿A quién le quieres romper la mandarín en gajos? Pues, mira, la verdad, yo creo que rivalidades siempre he tenido en puerta. Y ahorita yo creo que la más importante, bueno, de la que yo mencioné, después de haberle quitado el campeonato mundial, fue a Marcela, ¿no? Por un historial que ya tenemos tanto de rivalidad que hubo yo de ruda en su momento, tanto como ahora de técnica, tanto como hemos defendido nuestra marca. En su momento que defendí la máscara, el cabello a la par con ella. Entonces, yo creo que para mí la rival la vencería. Y obviamente me gustaría tener una lucha de apuestas con ella, con Marcela, con Tiffany también. Yo creo que ese todavía le sería interesante un dolo de Regias, que también está la moneda al aire. Ahora sí que, pues, nada más falta que la empresa se anime, ¿no? Muy bien. Oye, Sugei, antes de despedirnos rápidamente, si tuvieras que luchar con Leo o conmigo, ¿a quién elegirías y por qué? Ay, Dios. Pues es que los dos se ven... Se ven rudos, ¿no? Se ven malotes. Yo creo que a los dos, hombre, para los dos estoy preparada, para los dos tengo para enfrentarlos. No me esperamos. Yo creo que a los dos nos hacen la mauser, ¿eh? Oye, dice, Sugei, a los dos juntos y me amarro una mano. Anda, ya. Sí, pero les voy a echar a hacer que tengan las dos para que te sientan bien los raquetazos como es. Muy bien. Perfecto. Padrísimo, mi querido Leo. Pues ahí está, Sugei. ¿Tus redes, dónde te seguimos? Pues mira, en mi página de Facebook, que ahorita solo tengo la página, es Princesa Sugei, C-M-L-L, es igual, Twitter es igual, Princesa Sugei, C-M-L-L, y Instagram también. Todas, todas tienen la misma denominación de nombre. Entonces, ahí me pueden seguir para, pues si quieren saludar, expresar un comentario, o compra de un producto, ahí están esas tres páginas. Ok, el Consejo Mundial de Lucha Libre, mi querido Leo, que yo agradezco mucho a Andrea, que siempre está ahí, pues muy dispuesta a compartirnos estos momentos con sus luchadores, luchadores extraordinarios, lucha mexicana de las mejores del mundo, y recordarles que ahorita todavía seguimos en pandemia, seguimos en esta bronca que espero que ya pase pronto, pero los boletos se compran vía internet, vía Ticketmaster, no vayan a la taquilla porque no hay boletos. La única manera de adquirir los boletos es vía telefónica o vía Ticketmaster, no hay de otra. Entonces, ya lo saben, ¿no? Exactamente. Mira, exactamente, como bien lo mencionas, y les recomendamos que hagan su compra antes, o sea, porque yo me he metido a checar ahí a la página de SML, te metes, boletos, y luego se acaba muy rápido, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que quiere ir a ver. Y más ahorita que está limitado, Leo. Ah, por supuesto. Mira, si alcanzas ahorita, boleto, vas a poder apreciar la lucha libre desde abajo, o sea, vas a poder aprovechar esa lucha, hay diferentes precios, pero de verdad vas a pasar un muy buen rato, vas a poder disfrutar, aunque se va a extrañar un poquito el tema de las mentadas, de las porras, ¿no? Porque la verdad es eso. Cuando vas como espectador a las luchas libres, es eso, desahogarte, gritarle al contrincante, si eres técnico a los rudos, si eres rudo a los técnicos, y si no tienes, si eres villameló, pues a quien te caiga bien o a quien te caiga mal, ¿no? De todos modos es ir allí, y pues desahogarte. Es una de las cosas y las maravillas de la lucha libre. Entonces, pues sí, los invitamos a que vayan, a que pasen un muy buen rato, y que apoyemos sobre todo la reactivación económica del país, del deporte, y sobre todo la lucha libre, que es el segundo deporte más que dos, más que primero, aquí en nuestro país. Así es que, además, lucha libre de primera calidad. Claro, que sea sujei, fíjense dónde compra, ¿no? Porque sí, hay que decirlo, es importante apoyar al luchador. Si tú te gusta mucho la lucha de sujei, y quieres apoyarla, pues la manera de apoyarla, sí, es comprando sus productos, el producto oficial, en la página de ella, ¿no? Yo sé que hay para todos, yo sé que hay chamba para todos, y de repente, bueno, compro una afuera de la arena, etcétera, pues está bien para apoyar también, pero si quiere uno apoyar directamente al luchador, métanse a la página de internet, y ahí directamente, y hasta te llegan firmadas, ¿no? Sujei, tú las sirvas. Claro que sí, claro que sí, pues yo creo que esa es la ventaja, cuando compras un producto oficial, que ya sea que lo veas en la arena, o lo contactes en redes sociales, porque normalmente, cuando a mí me han comprado mis productos, yo los entrego personalmente, voy directo con la persona, y ya le doy el autógrafo, la foto, ya interactúas un poquito, obviamente con medidas, pero yo creo que también es para que la afición disfrute a su personaje también, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien, pues Sujei, muchas gracias, que Dios te bendiga. Pues muchas gracias a ustedes, y recordarles que este mes es el mes de las Amazonas, están todos cordialmente invitados, para que nos apoyen, ¿no? Toda la afición que ha levantado la mano en prueba de las Amazonas, pues vamos a festejarlo juntos con todos ustedes, en la majestuosa arena en México. Ahí vamos a estar, seguramente que sí. Muy bien, oye, pues vámonos, tengan excelente, excelente noche, gracias, princesa Sujeit, un gusto haberte tenido, gracias por aceptar esta entrevista, esta plática, más que entrevista, y por supuesto, todo el éxito del mundo. Gracias, y el gusto es mío. No, gracias, y a Sujeit, Maro, gracias. Gracias, gracias a todos. Buenas noches, esto fue Los Sobrevivientes, una radio, hasta la próxima. Bye, bye.